Tu amor Que llenas toda de alegría y juventud Y ves fantasmas en las noches de trasluz Y oyes el canto perfumado del azul Vente de mí No te detengas a mirar Las ramas muertas del rosal Que se marchitan sin dar flor Mira el paisaje del amor Que es la razón para soñar y amar Yo, que ya he luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan desechas de apretar Que ni te puedo sujetar Seré en tu vida lo mejor De la neblina del ayer Cuando me llegues a olvidar ¿Cómo es mejor el verso aquel Que no podemos recordar?